Si tú eres muy sensible y te ofende muy rápido, mejor deja de ver este video ahora mismo. ¿Qué es el día de hoy? Yo estoy hablando con algunos. Llegué a mi casa hace unas horas y tengo ya un buen tiempo aquí en mi casa. El asunto es que no puedo dormir. No puedo dormir sin hacer este video y sin hablar de forma directa ciertas cosas. Con toda mi comunidad y con todas las personas que nos siguen y las personas que también no nos siguen, en que de alguna forma siempre se hacen una opinión sobre nosotros y sobre lo que constantemente estamos haciendo en las redes sociales. Le voy a hablar un poquito de historia antes de decirle las cinco razones por las cuales yo entiendo que usted debería dejar, quitar su suscripción a este canal rápidamente y bloquearme de todas las redes sociales. Es lo más inteligente que usted debe de hacer, pero quiero que sepa que en el año 2010, en el año 2009 para ser específico, yo conocí al Señor. Conocí al Señor de forma genuina. Yo tenía desde niño en la iglesia, pero en el año 2009 yo conocí a Cristo de verdad. En el año 2010 inicié el ministerio, inicié a servir, inicié el servicio. Pero desde el año 2009, yo soy un cristiano consolidado y he recibido a Cristo en mi corazón. Y desde que conocí a Jesús, nunca he considerado la idea de apartarme de los caminos del Señor. No porque yo sea demasiado fuerte, no porque yo sea demasiado capaz. Yo nunca he tenido la iniciativa de alejarme de los caminos del Señor porque desde el primer día en el cual yo decidí servirle a Cristo de todo corazón, lo hice porque entendía que yo tenía un llamamiento, que Dios me había llamado para algo. Y mi único propósito, mi único propósito en esta tierra y en mi servicio a Dios consiste en yo poder ser útil para Él. El día que yo deje de ser útil para Dios, yo prefiero no estar vivo. Mi vida no tendría sentido. Yo en diferentes ocasiones desde niño he sufrido situaciones que han atentado con mi vida. Yo pudiera estar muerto hoy. Si yo estoy vivo en este momento, es porque Dios tiene un propósito conmigo. Y tengo un llamamiento santo. Y en base a ese llamado, yo quiero darte las cinco razones por las cuales tú tienes que dejar de seguirme en todas las redes sociales y debes de cancelar tu suscripción a este canal. Porque por ese llamamiento y por ese propósito que tengo de parte de Dios, es que yo vivo, es que me despierto en la mañana, es que invierto todo el fruto de mi esfuerzo en equipos y en aparatos que me ayuden a refinar el don que Dios me dio para el llamado que Él me dio. Voy a comenzar. La primera razón por la cual yo entiendo que usted debe de dejar de seguirme en las redes sociales inmediatamente, ahora mismo, tiene que cancelar su suscripción a este canal y debe de bloquearme en Instagram, en Facebook, en TikTok, en donde sea que usted me vea, es porque no siempre yo los voy a complacer. No siempre. Todos los videos que yo haga no te van a gustar. Te van a gustar tal vez una mayoría. Tal vez un 50% de los videos que yo haga conecten contigo. Pero no todos los videos que yo haga te van a gustar. Porque mi intención básica y fundamental no es complacerte. No soy ese tipo de youtuber. No tengo el interés de complacerte de forma directa. Porque entiendo que Dios no me llamó a complacer a todo el mundo. Solamente se sentirán complacidos aquellos que entienden el propósito que tengo y conectan con el espíritu de lo que hago. Aunque te haga un video que te da risa, yo trato de terminar ese video con un mensaje que te impacte y te haga reflexionar. Aunque te haga un podcast que te haga reír mucho y que te entretenga mucho porque te habla de cosas que no te hablan en la iglesia y no te hablan en todos los lugares. Yo trato de al final dejarte algo que te edifique y te ayude a ser mejor persona. Y por eso no siempre te voy a complacer. A veces ni siquiera hablo de... A veces simplemente hablo o doy una enseñanza bíblica como aquí en los Dame Luz. A veces simplemente hago eso. Te doy una enseñanza bíblica y un mensaje bíblico. Un mensaje bíblico. Y es posible que por esa razón no siempre yo conecte contigo. Porque yo entiendo y yo no considero que tú seas menos espiritual por eso. Yo considero, no, no, no creo que tú seas carnal porque entres a YouTube a ver cosas que te entretienen. No creo que seas carnal. ¿Me entiendes? Porque yo sé que tal vez tú no tienes ese contexto o culturalmente tú no estás programado para abrir YouTube o encender YouTube en tu televisión para poder ver algo edificante. Yo sé que tú no estás programado por eso y es por eso que Dios me llamó y me levantó. Para crear una cultura de que lo positivo, de que lo educativo y que lo edificante sea popular entre ustedes. Y tenemos cuatro años y poquito a poquito lo estamos logrando. Y es por eso que si tú estás buscando ser complacido con todo lo que se sube en este canal o todo lo que yo subo en mis redes, yo considero que tú deberías dejar de seguirme en las redes sociales y dejar de seguirme aquí en YouTube. Porque yo realmente no te voy a poder complacer en todo. No te voy a poder complacer en todo. La segunda razón por la que yo entiendo que tú deberías de dejar de seguirme y de bloquearme de todas las redes sociales es porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Se parece mucho a la uno, pero no es lo mismo. No siempre vamos a estar de acuerdo. En algún momento mi posición sobre la Biblia, en algún momento alguna teología que yo siga, algún principio bíblico que yo enseñe, no voy a estar de acuerdo contigo. Tú no vas a estar de acuerdo con eso. No siempre vamos a estar de acuerdo. Y tú puedes decidir, ok, tú puedes ser inmaduro y decir, ok, yo no estoy de acuerdo con esa persona, la dejo de seguir, la bloqueo de todos lados. Por favor, hazlo. Porque esta plataforma no es para personas inmaduras. Mira mi contenido. Date cuenta, si tú eres inmaduro, te vas a turbar cuando tú veas mi contenido. Cuando tú veas los títulos nada más, te vas a volver loco, te vas a turbar. Pero si te sientas a dedicarle 30 minutos a uno de esos videos, yo sé que te vas a reír mucho, pero yo sé que tú vas a terminar con una palabra de parte de Dios de una forma u otra. Así que no siempre vamos a estar de acuerdo. Posiblemente pocas veces estemos de acuerdo. No siempre estamos de acuerdo. Pero si tú tienes la madurez suficiente de saber que en algo yo me puedo equivocar, que en algo yo puedo estar mal, pero de todas formas tenemos algo que nos une, que es Cristo Jesús. Jesús, quédate, eres bienvenido en esta comunidad. Te necesitamos, yo te necesito aquí. Si tú tienes esa madurez, yo te necesito aquí. Pero si tú eres una de estas personas que se viven ofendiendo por todo, por favor, por favor. Se viven ofendiendo porque la gente no está de acuerdo con ellos. Por favor, no necesitamos gente tan egoísta como tú. La gente como tú no puede vivir en sociedad. La gente como tú debería meterlo preso. Lamentablemente, el egoísmo no se considera un crimen, aunque es la raíz de todos los crímenes. Entonces yo creo que si tú estás esperando estar de acuerdo conmigo en todo lo que yo haga aquí y en todo lo que yo diga, entiendo que debes de dejar de suscribirte y debes de dejar de estar aquí en este canal. La tercera razón por la cual yo entiendo que tú deberías de dejar de seguirme en todas las redes sociales y cancelar tu suscripción a este canal de YouTube. La tercera razón es porque en algún momento yo puedo enseñar algo o hablar algo que vaya en contra de tus intereses. Porque yo soy de los pocos ministros que no está comprometido con ninguna institución religiosa. Yo soy un cristiano pentecostal. Me identifico como un hijo de Dios. Es mi identidad. Yo simplemente soy hijo de Dios. Pero la liturgia que uso para adorar a Dios y servir a Dios es de la línea pentecostal. Pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que mi línea expone o la mayoría de los pentecostales exponen o hacen. Yo les digo claramente, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Y cuando yo tengo que enseñar algo que tal vez va en contra de una línea de las enseñanzas de la liturgia pentecostal, voy a afectar los intereses de los pentecostales. Al ser pentecostal, no sé qué le sucede a muchos hermanos, ¿cómo se llaman? Calvinistas, calvinistas y algunos hermanos bautistas exageradamente religiosos, fundamentalistas creo que le llaman. Bueno, posiblemente también tengamos ciertas diferencias, porque ustedes van a decir que nosotros somos del diablo, por esto aquello lo otro, y yo te voy a demostrar que no es así. Yo te voy a demostrar que no es así y en algún momento tal vez voy a afectar tus intereses. No siempre voy a complacer tus intereses, porque el interés mío no es que los pastores de iglesias me inviten a sus iglesias. Entonces, una de las cosas que más amo hacer y más disfruto hacer es montarme en algún vehículo, sea un carro, un avión, nunca lo he hecho en barco, pero me encantaría hacerlo, ir a un lugar lejos y predicar la palabra. Me encanta hacer eso, disfruto hacer eso. Yo predico la palabra donde sea, pero me encanta hacerlo lejos, disfruto mucho eso. La Biblia habla de eso, del mensajero que viene de lejos a traer buenas nuevas. Y a mí me fascina eso, me encanta. Pero yo no voy a comprometer mis principios por complacer a la gente que simplemente, que hasta te manipula y te intimida, para que tú hables conforme a sus intereses, si no ellos no te invitan a su iglesia. No, 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 a mí no me interesa nada de eso. A mí no me interesa nada de eso y es por eso que las personas que son parte de esta comunidad, que están suscritas a este canal de YouTube, son tan importantes para mí. Pero si tú eres una persona que simplemente estás esperando que yo aplauda tus intereses y no tienes la madurez de entender que aquí yo no estoy para eso, entonces lo mejor que tú puedes hacer es dejar de seguirme en todas las redes sociales. La cuarta razón por la cual tú debes de dejar de seguirme en todas las redes sociales y tienes que dejar de suscribirte a mi canal, es que si tú eres un fanático religioso, tú no deberías estar aquí. Tú puedes dejar tu comentario de crítica, de ataque hacia mi persona en la caja de los comentarios, claro que sí lo puedes hacer, pero ¿qué más tú vas a hacer aquí? Tú deberías correr lejos. Este canal y todo este contenido es altamente peligroso para tu religiosidad. Yo te aseguro que tarde o temprano, esta generación que se está levantando en este tiempo, gracias al trabajo de esta comunidad que estamos creando aquí en esta plataforma y otros líderes en todo el mundo, vamos a destruir tu mundo religioso. Vamos a acabar con todas tus ideas falsas, con todas tus doctrinas de hombre. Vamos a hacer que tu mundo religioso desaparezca de la faz de la tierra. ¿Y sabes qué va a quedar cuando ya no exista tu religión? Va a quedar Jesús, va a quedar Cristo y ese va a ser el referente de la gente para entender y comprender a Dios y acercarse a la iglesia, no tu doctrina de hombre ni tu manipulación religiosa. Si tú eres un fanático religioso, tú debes de cancelar rápidamente, tú deberías denunciar este canal porque es un peligro para tu religión. Somos altamente peligrosos para tu ignorancia y tu religiosidad. Así que mejor, deja de seguirme en todas las redes sociales. Pero si tú estás ahí en ese mundo religioso y te sientes que no encajas en ese mundo religioso como yo lo estuve en algún momento, no te vayas, yo te necesito aquí. Quédate aquí. Y disfruta este divertido proceso de liberación del alma y del espíritu. Quédate aquí en esta comunidad. Te queremos aquí. Si no, si tú eres un fanático religioso, nexo y empedernido, por favor, cancela tu suscripción. Cancela tu suscripción y bloqueame de todas las redes sociales. La quinta razón y la más importante por la cual yo entiendo que tú deberías dejar de seguirme en todas las redes sociales porque yo estoy principalmente, fundamentalmente comprometido con Dios. Dios es mi principal prioridad en este trabajo, en esta obra misionera que yo hago. Barón, eso es chiste, eso es, eso es chelcha, eso es qué sé yo qué. Yo estoy haciendo una labor misionera. Lo que tú me entiendes ahora, en diez años lo entenderás. Cuando los jóvenes que son instruidos por el contenido de esta comunidad comiencen a levantarse como líderes. Yo no me estoy viendo a mí. Yo no tengo ese complejo de niño en la matriz que tiene muchos líderes religiosos de este tiempo, jóvenes, predicadores. Yo no me creo el elegido. No, 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 no. Yo solamente estoy preparando el camino. A eso Dios me llamó. Yo soy un queruso. Busca esa definición por ahí. Una palabra griega. Es una de las principales palabras que se usa para hablar sobre el predicador. En las escrituras, en el griego. La palabra queruso. Eso yo soy. Yo soy un preparador de caminos para la generación que viene después de mí. Porque los que vienen después de mí, yo mismo, no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Son más picantes y edificantes que yo. Son demasiado fuertes. Mi único compromiso es con Dios. Y yo solamente voy a hacer el contenido que aunque no encaje con todo el mundo, cumpla el llamamiento que Dios hizo a mi vida. Sea parte del propósito que Dios tiene conmigo. Mi único compromiso es con Dios. Si tú tienes algún problema con el compromiso que yo tengo, que es Dios. Entonces yo te recomiendo que te canceles tu suscripción a este canal y que me bloquees de todas las redes sociales. Ahora, si tú conectas con esta idea que Dios me dio hace cuatro años, de que las redes sociales pueden ser un campo misionero. De que los likes no son herramientas para satisfacer el ego de la gente. Sino que las personas que dan un like, que ponen un pulgar arriba, que ponen un corazoncito, son almas, son personas, son vidas que están ahí. Que necesitan ser alcanzadas, que necesitan ser impactadas en las plataformas de este tiempo. Si tú entiendes que esto es un campo misionero para expandir la palabra con un estilo diferente, creativo, poco común, absolutamente poco religioso. Si tú eres uno de esos, no te vayas, te necesito aquí. Dame el privilegio de inspirarte. Concédeme esa bendición. Que un día que nos encontremos en tu país, en un aeropuerto, en tu iglesia, donde sea, yo te vea siendo un cristiano que da buenos frutos. Que eres un gran líder, que eres un hombre de bendición para muchos. Ese es el mayor pago que ustedes me pueden dar. El decirme, mire, en algún momento yo estaba desenfocado, pero gracias a tu contenido, de forma sutil, de forma muy divertida, de forma jocosa, me reconecté con mi propósito en Dios. Si tú eres uno de esos, no te vayas, quédate. Dame el privilegio de inspirarte. Porque yo sé que aquellos que yo pueda inspirar, eventualmente, harán cosas mayores que yo. Harán cosas mayores que yo. Tú te sientes turbado, te sientes extraño, te sientes así como confundido, te sientes como raro. Tú dices, ¿qué es lo que están haciendo estos jóvenes? Están corrompiendo el evangelio, están qué sé yo, qué sé yo, ok, ok, ok. No te asustes por mí, asústate por lo que vienen en camino. Asústate por lo que yo estoy inspirando, porque ellos harán cosas mayores. Ellos van a impactar de una forma increíble. Yo voy a encontrar a esos líderes. Esos líderes que van a cambiar la historia de la iglesia en Latinoamérica y en todo el mundo. Los vamos a encontrar. Si yo no lo encuentro, yo lo voy a encontrar a otra gente. Porque no es el sueño mío, es el sueño de Dios en mí. Si tú eres muy sensible, si tú te ofendes por lo que sea, si tú andas buscando vano entretenimiento, si tú andas buscando enamorarte simplemente. Deja de seguirme. Deja de seguirme. Deja de seguirme. Yo no estoy aquí por número. Pero, ¿tú de verdad crees que yo puedo poner comida en mi nevera? Porque tú te sientas. Vi un video mío. Yo quiero que ustedes sepan. Ahora mismo para mí, la comunidad de Picante y Prodificante es lo más importante que hay. Los valoro mucho. Los amo mucho. Yo valoro a cada persona que se ha fidelizado con este contenido y que nos ayuda a hacer crecer esta plataforma con sus donaciones. Pero, ¿sabes qué? Yo no vivo por eso. Yo estoy vivo. Yo estoy sostenido. Yo puedo sostener mi vida. Porque tengo una palabra de parte de Dios. Tengo una palabra de parte de Dios. Y esa es la convicción que tú debes de tener. Por eso yo no tengo miedo a comenzar desde cero. Mañana me puedo quedar con 10 suscriptores en este canal. Eventualmente. Eventualmente esta comunidad va a ser muy grande. Y va a bendecir a mucha gente. Y va a transformar la realidad cultural de los cristianos en todo el mundo. Vamos a erradicar la hipocresía dentro de nuestra comunidad cristiana. Vamos a erradicar la religiosidad. Vamos a erradicar el comportamiento ignorante que castra el potencial de la gente. Y que limita a la gente a vivir una vida religiosamente correcta. Pero íntimamente incorrecta con Dios. Gente que está muy cerca de la iglesia y de su religión. Pero está muy lejos de Dios. Si tú piensas que tus malos comentarios. Tus especulaciones sobre mí. El decir que yo simplemente ando buscando popularidad. Sonido. Lo que sea. Si tú piensas que esas cosas me van a detener. Mejor deja de hacerlas entonces. Porque tus ataques hacia mí. Tus insultos. Tu menosprecio. El tú subestimarme. Es el mejor combustible que yo tengo. Todos los que nos ven como pequeños. Como gente ridícula. Prepárense. Porque ahora que estamos comenzando. Ahora fue que esto se puso bueno. Prepárense. 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 ¡Suscríbete!